Vamos con otros temas. El gobierno no descartó presentar un veto si se llega a aprobar el proyecto de voto obligatorio sin multa de cara a las elecciones municipales de octubre. Proyecto que busca que sea en dos días, pero tiene varios elementos también. Iniciativa que ha generado varias críticas desde la oposición, los que apuntan a un supuesto interés del oficialismo por desincentivar la participación electoral. Para profundizar en este, también hablar de otros temas, nos acompaña a esta hora en la mañana informativa la diputada de Demócratas, Joana Pénez. Diputada, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias. A ver, primero sobre este proyecto, claro, el objetivo del proyecto es que las elecciones de octubre sean en dos días. Lo ha solicitado el servicio electoral y hay bastante transversalidad en términos de que debe ser así. Pero está el tema de la reducción de los dineros por voto. Pero lo que ha generado complicaciones es este voto obligatorio sin multa. ¿Cómo ve usted lo que va a ser la discusión en la Comisión Mixta y si ya de alguna manera se ha zanjado ese tema? Bueno, primero señalar que desde el 2012 que no teníamos en elecciones de gobernación, elecciones territoriales, el voto obligatorio. Y es por eso que se estima, Cervel estima que pudiera demorarse unas 14 horas el proceso en total entre todos los votantes de cada mes. Es por eso que surge esta propuesta. No olvidemos que el voto obligatorio... Yo soy doctora, ese voto junto a otro parlamentario, son dos mociones y se despachó a ley en diciembre del 2022. O sea, hace un año y medio pudimos haber visto esto. Eso hay que señalarlo porque le estamos cambiando las reglas del juego a un proceso que ya partió. Y eso es responsabilidad del gobierno también. Pero más allá de eso, hay diferencias sustanciales en esto porque se incorporaron muchas otras cosas. Por cierto, si estamos obligando a las personas a ir a votar, también había que generar una rebaja a lo que se permite de una devolución de votos. Y eso fue un punto de desencuentro. No olvidemos que la propia presidenta del Partido Socialista señalaba que no estaban de acuerdo con rebajar el monto. Y distintas bancadas, y eso fue algo bien solapado, que no se transparentó, no se dijo, pero quedó ahí. Y luego otras materias como los dos días, alguna parte de la oposición, principalmente en Chile Vamos, se manifestaron que ellos querían solamente un día. Entonces, estamos hoy día ya al tercer trámite, y por lo tanto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque lo que se rechazó desde la Cámara, y por eso yo lo reclamé, lo conversé con la ministra Toad de Interior y Sextrés Elizalde, es que si el gobierno nos incorpora una propuesta a última hora, y se supone que hay una línea del propio gobierno, ¿cómo se puede entender que el propio oficialismo parlamentario voten en contra? Me detengo ahí un segundo, que es bien importante para de alguna manera quienes nos ven hasta ahora entender lo que sucedió, y por lo menos lo que fueron las explicaciones del oficialismo, porque de hecho parte del oficialismo fue el que votó en contra de este punto de las multas, que es parte del proyecto de su propio gobierno. Entonces, no hace mucho sentido. Cuando se le preguntaba, y me tocó conversar con algunos parlamentarios del oficialismo sobre ese tema, explicaban que no era por el tema de la multa en sí, sino que la multa era muy elevada. Después, desde otros parlamentarios se dijo, es hasta 190 mil pesos la multa, pero no es que sea de 190 mil, y ahí empieza a hablarse de reducir la multa, pero que efectivamente tiene que existir, pero no en esa cuantía cuando estamos hablando de aumento en las tarifas de la electricidad, la parafira y otros temas. Nicolás, a mí lo que me molesta, lo digo con mucho respeto, yo vengo de un periodo pasado, nos conocemos todos, los que anteriormente eran oposiciones y que hoy día son gobierno, y los que son oposiciones fueron gobierno, por lo tanto, a mí lo que me cargan en este espacio es las caretas, y yo prefiero decirlo, aquí había molestia porque muchos partidos no querían, y oficialistas, no querían rebajar los dineros de materia de devolución. Lo de la multa, eso es falso, porque hay personas que han dicho que son 200 mil pesos, es de 30 mil, porque es 0,5 UTM, hasta 3 UTM. Claro, es un rango. Entonces, y generalmente... Usted dice que más, esta discusión, perdón, esta discusión con respecto, o polémica, entre comillas, podríamos decir, sobre el tema de que se votó en contra de la multa, es más bien una cortina de humo para el tema central de discusión, que era la rebaja de cuánto se entrega a los partidos por voto. Yo diría que sí. Yo diría porque unos también... Yo no vengo en esto recién. A mí me gustó mucho sacar el voto obligatorio. Nos demoramos más de tres años. Nosotros lo presentamos en el 2019, y logramos sacarlo en el 2020... ¿Veintidós? ¿Veintitrés? ¿Veintidós, perdón? Sí, sí. Tres años. Nos sacamos finales del 2022. Entonces, llevamos un año y medio en que no nos hacíamos cargo de la multa. ¿Ya? Un año y medio. Y no se discutió en su minuto el tema de la multa, ¿o no? ¿Ah? 2022 estoy pensando, o antes, esos tres años. No se habló el tema de la multa, nunca fue tema, digamos. Miren, le voy a decir algo mucho más si es serio. Nosotros, cuando legislamos desde la Cámara, el 2019, 2020, nosotros establecimos en la modificación a la misma norma, lo mismo que está hoy día. La multa, en el Senado la sacaron. Y en ese minuto, quien era senador, era el exalde, hoy día, ministro. Y en ese minuto ellos se iban a regular en la ley. De hecho, la reforma dice, se van a regular las multas en la ley. ¿Por qué? Porque el voto obligatorio venía de la Cámara y el Senado siempre se estima y se dice, mira, yo saco esto, pero nosotros vamos a sacar esto otro, para que compartamos esto del voto obligatorio. Claro. Perfecto, yo era presidenta de la Comisión de Gobierno. Que aparte es un voto obligatorio, perdón, distinto, porque es un voto obligatorio con inscripción automática, o sea, un universo de personas que están obligadas a votar y ya están completamente inscritas, antes de que la inscripción era voluntaria. En ese minuto, Nicolás, también nosotros dimos la discusión con el gobierno de turno, que era el gobierno del expresidente Piñera, si trabajábamos la rebaja en ese minuto, 2019. Y el servidor de ese instante nos dijo, no es necesario porque nosotros nos preparamos en un electorado que vayan a votar un 30, un 40, un 50, un 60 o el 100%. Entonces, lo que quiero decir es que estas son discusiones que dimos en un minuto. Ahora, sinceramente, si usted está obligando a votar a las personas, también no puede generar la posibilidad de que mañana haya una pyme electoral. Por lo tanto, el objetivo del financiamiento electoral es para que no haya un, yo diría, para romper barreras, pero también para un financiamiento irregular, para que hayan empresas que vengan a comprar a cierto sector político. Entonces, tiene un trasfondo importante, pero hoy día estamos en un proceso de vacas flacas, estamos en un proceso complejo económico. Y por lo tanto, era totalmente lógico rebajar proporcionalmente la posible devolución de los candidatos que hagan por sus votos. Porque el universo es más amplio que en el sistema anterior cuando había voto obligatorio. Así es. Entonces, yo espero que hoy día, y yo valoro lo que hizo la ministra Toad con quien yo tuve una conversación, porque yo le dije, mire, ¿cómo puede entenderse que el gobierno no envía al ministro a la votación? No, que siempre ordena. Republicano en ese minuto no dejó entrar a la subsecretaria. Entonces, no se pudo dar esa discusión. Cervel no estuvo presente tampoco en la discusión, que probablemente podría haber, si salían dudas, haberlas aclarado. Claro, pero solamente Cervel podría aclarar dudas, porque ya de alguna manera ver el voto con los parlamentarios, ellos solicitan el tema dos días, y eso es la clave, digamos, de la solicitud que hace el servicio electoral. El resto ya es una discusión en el Parlamento. Sí, lo que pasa es que también usted entenderá que algunos dicen que hay que rebajar la multa, otros dijeron que se enredaron, que eran muchas votaciones, fueron 17. Entonces, lo que yo creo que aquí efectivamente hay un tema de fondo. Y yo creo que lo vamos a ver en la mixta. Ahora, lo bueno es que esto se tiene que resolver máximo la otra semana, porque ya esto está corriendo. Entonces, aquí hay algunos temas que son valiosos. Nosotros incorporamos, por ejemplo, propaganda en materias de TV local, que puedan haber medios de pymes, que son medios de comunicación regional. Eso también quedó pendiente porque la Cámara también lo rechazó, pero con un tema también de alguna presión que se dio por las radios. Entonces, pero el trasfondo aquí es la rebaja y lo de las multas, créame, que si usted rebajara 5 mil pesos las multas, la gente no va a ir a votar. Y gran parte de la izquierda entendió que al clientelismo le sirve, que lamentablemente no ha podido instalar sus tesis, y creo que eso es complejo. O sea, nosotros tenemos que fortalecer la democracia. Cuando dimos esta discusión hace tres años atrás, es para legitimar a las autoridades que estaban saliendo con un 20, un 30%, donde vino un estallido, y donde lamentablemente sin educación cívica las personas creen que solo tienen derechos y no tienen deberes. Entonces, creo que hay mucho que avanzar. Sí, déjenme tomar un tema relacionado, pero no íntimamente relacionado, pero creo que es un buen precedente. Lo pongo de la siguiente manera, con la conversación que estamos teniendo. Si ha sido complicado, que probablemente va a salir la elección de octubre, de dos días, con estos elementos que se fueron adicionando y generando que llegara el proyecto a la comisión mixta. En algún minuto se dijo, bueno, hay una mirada bastante consensuada, termina en una comisión mixta. Es parte, obviamente, del trabajo en el Parlamento, está claro, no lo pongo en duda. Pero si tan complicado ha sido este proyecto en particular, ¿cómo podríamos esperar, pongo el tema, de que si en algún minuto se ingresa un proyecto para reformar el sistema político en Chile? Está complejo, ¿no? Es como un antecedente para otro tema que va a ser bien profundo en el suminuto. Sí, por cierto. De hecho, esto finalmente terminaron siendo varias misceláneas e incorporaron el tema de los periodos reduciables, varias otras cosas. Incluso, por ejemplo, todo lo que es la digitalización del CERVEL, de hacer las candidaturas, inscripciones, apelaciones vía digital. Entonces, si bien tiene un poquitito de algunos otros temas, pero la reforma grande que viene y que está propuesta creo que va a ser complejo porque muchos son incumbentes y somos incumbentes. Entonces, lo que hay que hacer aquí es legislar, no pensando en el ahora, sino legislar, por ejemplo, una transitoria que esto se va a aplicar en cinco años más. Porque créame que vamos a avanzar más, porque de lo contrario, usted sabe que hay proyectos en ambas cámaras que finalmente llega un gobierno, uno de turno, cambia, y finalmente no estamos legislando de manera adecuada. Claro, y yo no lo pienso, perdón, yo no lo pienso desde la mala fe, yo no lo pienso desde la mala fe, todo lo contrario, pero sí es la complejidad de que los incumbentes finalmente sean los que legislen y voten, y así debe ser, en un sistema democrático como el nuestro, proyectos que tienen un efecto directo sobre ellos como incumbentes, digamos. No es primera vez y en eso también de alguna manera complejiza esta situación. Sí, pero creo que los partidos cuando hacen una reflexión seria, responsable, y buscamos el bien común, creo que se ponen de acuerdo. No olvidemos que originalmente cuando llegamos a un proceso, un acuerdo por la paz, que todo el mundo estaba muy contento, pero finalmente los extremos se farrearon un proceso y los otros extremos se farrearon otro proceso, pero eso ya no depende de nosotros, pero existía un camino, se fija, y el camino se desaprovechó, yo creo que eso habla muy mal de la democracia en nuestro país, pero creo que habemos muchos que estamos comprometidos con fortalecer la democracia más allá de si te afecta o no te afecta. Por eso es lo que decía la ministra Toad de que incluso va a presentar un veto para ser obligatorio y yo lo valoro. De verdad, yo soy oposición, soy oposición dialogante desde demócrata, pero también hay que valorar cuando el Ejecutivo toma decisiones responsables. O sea, ¿usted está de acuerdo que el voto obligatorio tiene que tener multa o si no, no es voto obligatorio la práctica? Es cierto, si lo demás es una mentira y es volver al voto voluntario, y creo que hay sectores en el propio oficialismo y que le hacen un flaco favor al gobierno, y que principalmente, si usted mira la votación, no entiende nada, porque el Partido Comunista, Frente Amplio, Unos Socialistas votando en contra de la multa, ¿ya? Entonces, por eso digo yo que es bueno que el gobierno dé señales, y a mí no me cabe duda que esto en la mixta va a salir, yo creo que la rebaja a la multa va a ser muy menor y creo que no va a sufrir modificaciones, porque en el fondo es una artimaña, ¿ya? Porque usted tampoco puede dejar una multa tan baja, porque si no la gente no va a ir a votar. Lógico. Y lo demás, lo que decíamos, los juzgados de policía local, muchas veces tampoco cobran o tienen la capacidad de cobrar, porque depende de cada municipio, usted puede apelar al juez. O sea, hasta eso abordamos la vez pasada también, pero creo que, y teníamos muchas propuestas, teníamos con la diputada Parra, Hernando, en ese minuto, pero con el gobierno pasado no fueron escuchadas, y hoy día tampoco, así que esperamos hoy día poner las propuestas también para mañana, una futura reforma, pero no solo donde le molesta al gobierno de turno, o sea, a veces se presenta, ¿por qué había surgido la idea de este gobierno de presentar una reforma al sistema político? Porque no tenían las mayorías para llegar a acuerdos, pero aquí hay que pensar más allá de eso, hay que ver si tenemos una buena ley en materia de educación cívica que forme a ciudadanos, hay que tener espacios de participación, hay que tener mejor calidad de representante, los partidos políticos tienen que tener niveles de controversia, haber órganos de fiscalización adecuados, entonces son varias cosas que no tienen que ver solo con las mayorías que quieren un gobierno de turno para pasar una u otra reforma, por eso creo que esto hay mucho que ver ahí, hay que revisar los redistritos, tenemos distritos, por ejemplo, la Araucanía elige cinco senadores, Bio Bio, que es más grande, elige tres, solo por dar un ejemplo, ¿por qué? Porque en algún minuto se sacó la calculadora, hizo dividiñule, entonces lo que yo digo es que el país, y CERVEL tiene propuestas en la materia, pero el gobierno siempre va a escuchar las que le convengan en el minuto, por eso hay que sincerar esto a más largo plazo. Diputada Joana Pérez, en los minutos que nos quedan déjeme llevarla a otro tema, también ha sido de discusión y de dar tu interés durante la semana, y es la aprobación que se dio durante los últimos días de esta solicitud de remoción a la directora y consejero Francisco Ugaz, la directora, consuelo Contreras del INDH, y también el consejero Francisco Ugaz. ¿Cuál es su posición al respecto y cómo ve esta solicitud que se hace a la Corte Suprema respecto a lo que se acusa, que fueron más allá de las potestades y lo que la ley indica del Instituto? Bueno, yo efectivamente creo que se excedieron las atribuciones del INDH, creo que se pone en cuestionamiento también un órgano que para mí es muy importante, que los derechos humanos se defienden siempre, en todo lugar del mundo, y no solo puede ser un espacio para que un partido, a través de un órgano, termine finalmente persiguiendo a otros, como lo hizo con el propio exdirector Sergio Mico, o invisibilizando violación a los derechos humanos por inacción o acción del propio Estado, como ocurre con las personas que vienen en la macrozona, en fin. Pero específicamente lo que votamos esta semana, yo espero que el órgano cierto máximo de justicia también lo pueda revisar, y porque nos interesa, a diferencia de otros sectores, es mantener el INDH. Yo creo que necesitamos reformular, quizás como ellos querían, desde un minuto la izquierda, reformular carabineros y todo algo, uno dice, bueno, tenemos que hoy día reformular... Usted dice, aprovechando ese punto, ¿refundar o reformular el INDH? Hay que refundar el INDH, creo que... Refundar. Sí, yo creo que así como la izquierda lo decía, creo que el INDH lo necesita, porque tanto el INDH no puede solo buscar defender desde una lógica ideológica o política, un sector debe defender a todos sin exclusión, a niños, a niñas, a adolescentes. No ha dicho nada el INDH en materia de lo que están sufriendo miles de niños y niñas en los centros hoy día, cierto exename hoy día del nuevo servicio. Entonces uno dice, mire, ¿por qué se mete en una discusión? Y además se hace parte de una querella, después se desdice de una querella en relación a un caso donde hay una persona que está afectada y que tiene conflicto ahí. Entonces uno dice, mire, este instituto tenemos que revisarlo para las pensiones del estallido social. Ellos ni siquiera tenían informes, pero se pagaron pensiones delincuentes. Entonces usted dirá, desde el 2019 a la fecha, ¿qué ha pasado con el INDH? No, pero no los pagaba el instituto, el instituto solicitaba esas pensiones. Habían otros organismos que deberían haber hecho el control, digamos, y bueno, fue todo un tema también en su minuto. Lo que pasa, Nicolás, es que el INDH también debió, si lo solicitaban, también debió tener... Sí, no le exigimos responsabilidad, pero digo que no fue el único actor o institución. No, no, tenía que también existir y también tenían que encargarse interior de tener informes del INDH, informes del Servicio Médico Legal, informes de distintos organismos, y aquí no existió nada, se entregaron a diestra y sinistra. Entonces también creo que hay una responsabilidad en varios aspectos. Entonces yo creo, y esto es una oportunidad para el organismo, porque de verdad nosotros no queremos que esto se termine. Hay bancadas y nosotros lo dijimos, vamos a apoyar esto como una señal, que se analice esto, pero en ningún caso queremos eliminar el INDH. Ya, usted la eventual remoción, y eso es potestado obviamente de la Corte Suprema, la eventual remoción de Francisco Gassi, la directora del INDH, ¿es un paso para llegar a luego empezar a hablar de una refundación del Instituto? Yo creo que hay que hacer una... Quizás uno dice refundación porque en el fondo es casi lo que hacía la izquierda, pero por cierto es si el gobierno quiere, y estamos haciéndolo de alguna manera en otro aspecto, tener una mirada integral pensando en un Chile del mañana, donde no volvamos en el fondo a tener este tipo de situaciones, porque debe ser un órgano supremo que esté a nivel internacional, a los estándares, ¿cierto? Pero que dé garantías a todos. Eso es lo que buscamos nosotros, y por lo tanto queremos que haya un INDH, tendremos que hacer las reformas necesarias. Ojo, que el INDH el año pasado, cuando tuvimos la ley de presupuestos, ni siquiera se quería fiscalizar, o sea, los recursos públicos que recibe, y lo que nos decía es que eso afectaba indicadores internacionales para tener ciertos estándares. Entonces, eso no puede ser. Incluso no querían hace poco entregar las actas, ¿ya? Entonces, creo que hay situaciones que si va a tener recursos públicos, y si es un organismo que representa a todos y protege a todos los derechos humanos, tiene que también tener los mecanismos de transparencia y de control. Diputada Joana Pérez, nuevamente agradecerle esta conversación, diputada. Que le vaya muy bien. Buen día. Buen día, gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias.